Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bueno, pues acaba de salir la actualización de MIUI 12.5.1.0 para el Poco F3 en su versión global Anteriormente había subido un vídeo con muchísimas novedades de la ROM china traducida a la ROM global Pero bueno, por lo que se ve no trae todas esas novedades que comenté Bien, hago un pequeño inciso para deciros que el anterior vídeo a este con la lista de novedades de MIUI 12.5 es correcta Todo lo que tenía esa lista lo tiene esta actualización, lo único que en la lista de cambios no aparece No sé por qué, si por flojera o algo, pero después de editar el vídeo he revisado todas Y efectivamente salen todas y cada una de las nuevas novedades Simplemente quería puntualizar eso Aquí lo que pone, que no va muy lejos de lo que traducí o les enseñé Y es que el sistema, la respuesta a los gestos ahora es instantánea Con 20 veces más poder de renderizado, ahora ya no hay límites para lo que puedas ver en tu pantalla Con los ajustes personalizados del modelo del dispositivo, cualquier teléfono se vuelve más rápido después de la actualización Y MIUI ahora mismo es más ligero, más rápido y más duradero Y luego tenemos un apartado de Xiaomi Club donde pone que la información de la ubicación Ahora puede ser reportada automáticamente antes de que el dispositivo se apague ¿Vale? O sea, podéis guardar vuestra ubicación antes de que el dispositivo se apague Lo que comenté en el otro vídeo Bien, voy a descargar la actualización, voy a reiniciar y voy a ver la primera toma Cómo sería y si en ese sentido mejora en lo que es la fluidez, los gestos y demás Y ahora, ahora volvemos Bueno, pues ya tenemos la actualización instalada, he aprovechado también, he hecho un format data Para ver el potencial, por así decirlo, ¿no? De inicio, de fábrica, el limpio de esta actualización Va muy bien, la verdad, a mí, bueno, en ningún momento me ha ido mal el terminal La respuesta de los gestos era correcta, era bastante rápido, acorde con el procesador y demás Y todo el rollo Pero sí que es verdad que ahora cuando haces los gestos o vuelves al box de aplicaciones Y demás Esas transiciones es un poco más suave y más rápida, ¿vale? No es una cosa loca que tú digas, he pasado de un Android de 100€ a uno de 1000€, ¿vale? Esa diferencia, ¿vale? de velocidad, para que me entendáis Pero bueno, sí que es verdad que los que utilizamos los gestos se nota, ¿vale? Y bueno, se agradece Yo ya os digo que es como más rápido Sí que es verdad que yo no suelo dejarle la animación, ¿vale? Esto es una cosa que yo siempre y luego le suelo quitar Para que sea más instantáneo incluso Esto, si no me equivoco Aquí, versión de MIUI Lo voy a hacer por curiosidad, la verdad A ver qué pasaría A ver si ya es más rápido todavía Y bueno, para el que no le interese tampoco las animaciones Que sepa cómo puede hacerlo Si nos deslizamos hasta aquí abajo Está por aquí, creo Aquí, escala de animaciones Que yo verdaderamente no lo pondría a 1X Lo pondría a lo mejor por 5X ¿Vale? O sea, por 5X No el 5X que está aquí abajo Pero bueno Ahora evidentemente vuela ¿Vale? Si ya volaba antes Ahora, imaginaros Es todo más rápido en ese sentido Es un cohete O sea, entrar y salir De un sitio y otro Es un cohete Pero bueno Entiendo que el que quiera tener las animaciones Incluso puede gradualmente bajarlo Acorde a su gusto O desactivarlo Que sepáis que si ya nos han dado esta mejora Pues bueno Si ya le quitan las animaciones Pues ya apague Vámonos con los gestos ¿Vale? No han corregido el Nova Launcher Si instalamos el Nova Launcher Seguimos teniendo la Nadbar Esto es una cosa de Android No de MIUI El tema del renderizado Imagino que será cuando Tiras de RAM y demás Que serán juegos O cuando editas un vídeo dentro del terminal Que no lo he probado Dicen que es más veces O sea, 20 veces más rápido No lo he probado Pero bueno Esto es una cosa que si a priori no lo lees Impactas Y te ríes ¿No? Y después dice que MIUI Ahora es más ligero Más rápido Y más duradero Yo la verdad que En este poco Lo he visto bastante fluido O sea Más que en otros terminales Que he tenido con MIUI Evidentemente el procesador En la RAM hace mucho Pero Si que es verdad Que no he tenido ningún tirón Ni ningún lagueo Siempre ha ido todo correcto Así que bueno En esa parte no he notado cambio Pero bueno Que sepáis que la actualización ya está Que mejora Si que es verdad que mejora Y bueno Pesa 439 megas Se descarga en un minuto y medio Según tu conexión wifi Se instala en 6 minutos Y luego El tema de finalizado Me ha recordado mucho Cuando te descargas Un juego de Playstation 4 o 5 Y pones Bueno 4 y ponía copiando Y que se pegaba la vida Y bueno Me ha recordado eso Porque se ha pegado por lo menos 7 minutos O sea Más para finalizar Que para Para instalarlo Así que bueno Pero bueno Una anécdota pequeña Así que os cuento así A modo rápido Y bueno Nada Simplemente eso Con esta ya es la tercera actualización Si no me equivoco Que recibimos en el poco Y bueno Pues agradecido No subí la anterior Pero bueno Que sepáis que Que si no os habéis dado cuenta Que lo dudo Que no os deis cuenta ¿Vale? No pude subirla por falta de tiempo Pero si le damos a efectos de sonido Pues tenemos el 2000 Atmos Aquí arriba ¿Vale? Que se escucha brutal Lo digo para que le echéis un ojo Ya que no puede subir el vídeo Así que bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima